Música Hola gente como están aquí estamos en un video de como descargar e instalar el notebook items para Minecraft Bueno les enseñare que les agregan, abren su inventario, les agrega todo este tipo, les agrega para que basura, para que no las tire, pueden hacer que llueva Un cuadernudo ahorita, esta lluviendo, pueden hacer, pueden cambiar lo que es el modo de cuentos Pueden cambiar lo que es el modo de cuentos, pueden hacer que apenas esta haciendo el día, como una apenas esta saliendo el sol Pueden hacer que ya esté de día a día, pueden hacer que se haga con más mucha sienda y ya con este mismo Pueden hacer que se meta rápido Pueden hacer que, ah mire, por ejemplo este A ver No les enseñare ya No les enseñare Vamos A ver A ver Supongo todos que ya estén por aquí, por el corazón Por los que no, lo vamos a hacer pon ahí, lo doy en el corazón en la semántica, sobre todo pueden guardar cosas le dan 6 le dan 6 le dan 6 se mueven le dan 6 que se muera si, para ver el modo raso que tiene presionando la letra R como podrán ver ahí, le dan en cualquier cuadro y les saldrá unas espadas también en todo y bueno, esto ha sido todo nada más les voy a esperar a que a que muera, para que vean como se se guarda lo que ocurre aquí vean reaparecer y podrán ver ya que les haya dicho le dan en aquí y les sale todo lo que guardaron y bueno esto ha sido todo espero les haya gustado nos vemos en la instalación del mod y nos vemos en la instalación del mod chao corte bueno, ya estamos en lo que es la instalación del mod de NotiWitems y bueno, vamos a proceder a descargar y ya descargar el código de Chikinkor y para procedimiento lo vamos a descargar de una página que se llama mecaptiendo.com bueno, aquí está la versión le damos más abajo para descargar le damos aquí donde dice tienen que descargar el código de Chikinkor que es el que yo ya lo tengo para descargar el NotiWitems le damos aquí donde dice clic en descargar código de Chikinkor nos manda a una página de AdSlam no sé por qué pero a mi internet va demasiado lento a ver si no me trolea bueno, por lo bueno ahorita no me troleó le damos para descargar el NotiWitems le damos al clic aquí para continuar como nos mandó a una página de AdSlam dejamos que pase unos 6 segundos ya que hayan pasado le damos alta publicidad nos mandará a una página de MediAfor le damos doula automáticamente se nos descargará nos dirá que este tipo de archivo puede dañar tu operador si quieres descargar el grupo de AdSlam no lo daña aclaro no lo daña bueno, ya que lo hayan descargado cierran lo pasan a lo que es el escritorio bueno, aquí ya lo tengo lo pasan a lo que es el escritorio para usuarios de XP aquí al lado les aparecerá inicio le dan en inicio escriben ejecutar por usuarios de XP para usuarios de Windows escriben en inicio por ciento porque data por ciento para usuarios de Windows 8 le dan se van a estar hasta la orilla de su derecha le dan en buscar escribe por ciento app data por ciento ah, fuck, me falló por ciento app data por ciento ahora en su punto Minecraft en su carpeta mods los meten ahí pero en mi caso yo les dejaré el ejecutador que tengo de Minecraft para que les salga ya con todas las versiones que es este que este es mi Minecraft original este es mi Minecraft pirata sí, para la instalación de Windows dejamos que nos abra como vieron aquí ya vi les vienen todas las versiones yo se los dejaré aquí dejamos que nos abra el Minecraft en este launcher como se llama no es necesario lo que es tener abierto lo que es esto no es necesario lo pueden cerrar si quieren dejamos que nos cargue el inicio de Minecraft bueno, aquí nos vamos a ver 5 modos activos nos vamos a mods esta el Minecraft Coder Pack que es el de Minecraft Legan el Force en los Lader el Minecraft Cores el Code de Chupinicore tiene nuevo ítems le damos listo le damos a un jugador abrimos el mundo para que lo puedan ver de que se es cierto de que se funcionó como podrán ver aquí ya nos cargó lo abrimos en el inventario cuando tenemos todas las cosas como les podría decir para ver lo que es el modo respeto presionamos la tecla R le damos clic en cualquier cosa ok nos hallamos ahora vamos a ver bueno esto ha sido el modo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like comentar favoritos nos vemos hasta el próximo episodio de como se te hagan y aquí se despide TheCampers X y hasta la próxima chau